¡Síguelo, síguelo, síguelo, síguelo! ¡Sco, sco, 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 sco! Fue un pequeño país que muy lejos de aquí no está Los pitufos cojan y cojan de extensiva autoridad Cuanto menos te lo esperes, te los puedes encontrar Ten cuidado, no te acate, no te dejes atrapar ¡Arriba! En el bosque vive un punky feo viejo y sin pensar Que lo único que quiere es que le dejen en paz Por favor, cárgame, los pitufos, sálvame ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Sea cual sea la orden, mejor si hay que disparar Tienen la porra hinchada, los más duros del lugar Mentecidos por las leyes que te obligan a cantar Llevan torno y uniforme, fácil de identificar No tienen conciencia propia, solo saben de copar Por favor, cárcame de los pitufos, sálvame Yo no quiero otro pufo más por abusos de poder Por favor, cárcame de los pitufos, sálvame Yo no quiero otro pufo más por abusos de poder Por favor, cárcame de los pitufos, sálvame Yo no quiero otro pufo más por abusos de poder Por favor cárgame de los trufos, sálvame Yo no quiero otro pufo más por abusos de poder